Música Mira, yo empecé a venir a la escuela a los 6 años y estuve pues no sé hasta que yo creo que tenía 12 o 13 años y a partir de ahí pues me gustaba mucho coser y ya mi madre dice pues se lo vamos a decir a la señora esta que cose que es modista, dice y si puedes pues vas a coser y la verdad que se lo dijo y dijo, dice sí, sí, dice que sí que la enseñamos me enseñó a sacar patrones para cortar los vestidos y las cosas y las faldas y estuve encantada y estuve yo creo que dos años cosiendo con ellas y de verdad que aprendí muchísimo con ellas y a ella le gustaba también que estuviera yo y cuando tenían mucho trabajo que sí que lo tenían, me llamaban y me decía, te tienes que venir algún día, puedes? y les digo, pues sí, y yo venía encantada y estuve pues ya cosiendo con ellas seguro que dos años, sí Cuando éramos niñas pues íbamos a una escuela que había en el pueblo que se llamaba Depárvulo y ahí íbamos los chicos y las chicas y cuando teníamos cinco o seis años nos pasaban a otra escuela pero a las chicas, entonces sí, entonces a las de Párvulo íbamos chicos y chicas pero a las de adulto, a las de más mayores no las chicas tenían una maestra y los chicos tenían un profesor y nada pues íbamos, teníamos una, había en aquella época eran tres esticopleces que me parece que se llamaba de Álvaro que era el primer grado, segundo grado y tercer grado y algunas al tercer grado no llegábamos porque teníamos que prevenir a ayudar a nuestros padres o si no íbamos a ayudar a nuestros padres nos teníamos que quedar en casa para que nuestra madre fuera a ayudar al padre y nosotros cuidar de los hermanos Es decir que fui al colegio como todas, hasta los once años ahí hice ingreso para estudiar pero entonces no pude estudiar porque teníamos tienda tenían tienda a lavar y la abuela pues cayó en un enfermo o sea que no, entonces tenía que asistir a la abuela así que entonces me quitaron del colegio y asistir a la abuela pero más bien a la tienda porque mi madre pues, yo con la de ser tan joven pues, pero a mí la tienda me ha gustado y me ha gustado y me ha gustado toda la vida Nosotros cuando éramos pequeñas teníamos siete o ocho años por ahí y a las niñas nos mandaban a todas con un carretillo, los cántaros al paraguas y los niños no hacían nada y encima se reían de nosotros porque a nosotros las madres nos mandaban ir a por el agua llegábamos, nos echábamos a la artesa para lavar la ropa y yo por otro viaje y así estábamos desde que salíamos a la escuela a la una cuando comíamos hasta que volvíamos a las tres y nos daba mucha rabia nos pegábamos con los chicos porque se reían de nosotras Nosotros estudiábamos hasta los catorce años y todas las asignaturas las teníamos en la misma enciclopedia que era del Vives y un día teníamos clase de postura gimnasia nosotros no hacíamos porque en ese tiempo la gimnasia no existía y estudiábamos pues eso hasta los catorce años y luego ya cuando terminábamos la escuela pues cada uno se iba a su casa a hacer las tareas y claro, nosotros antes no se estudiaba porque nosotras aquí los chicos iban a coca pero las chicas no fuimos ninguna no sé por qué y porque se ve que nosotros lo que teníamos que hacer era trabajar en casa Hombre, pues a mí sí que me hubiera gustado estudiar porque me gustaban mucho los números y las cosas y me hubiera gustado pero claro, en esos tiempos no parece que las chicas no teníamos que estudiar Empecé la escuela a los cuatro años los chicos estaban separados de las chicas cada uno en un aula teníamos maestros y maestras entonces éramos muchos chicos aquí en Zarzuela del Pinar eran familias muy grandes y siempre me ha gustado ir a la escuela por la mañana casi siempre eran todo lo que se dedicaba a ciencias y letras y por la tarde eran labores como si fuéramos para el día de mañana casarte y llevar una casa Pues a mí también me gustaba mucho ir a la escuela sobre todo porque nos pasaban lista y si no ibas te ponían falta y luego los padres te reclamaban que donde habías estado que entonces pues no les podías decir que habías hecho novillo y también lo que me acuerdo muchísimo es que antes de entrar teníamos que ponernos en fila todos y cantar el caralzol con la mano levantada y cantar el caralzol A la escuela empezábamos de cuatro años había cuatro clases de chicas con maestras y cuatro clases de chicos con maestros los patios eran individuales uno para chicos y otro para chicas A media mañana nos daban un vaso de leche y salíamos al patio A la escuela lo primero que hacíamos era rezar poca cosa, ¿eh? Una ave maría o así El sacerdote del pueblo iba, yo creo que era todas las semanas Sabíamos el catecismo Mejor que leer y escribir Era solamente una maestra que por cierto me quería muchísimo y allí aprendí iba por las mañanas el día que podía ir por la mañana iba por la mañana el día que no iba por la tarde porque mis padres necesitaban que mi padre era cartero en el pueblo cobraba tres quinientas pesetas al mes era muy poco para toda la familia que era Entonces cuando terminaba de repartir el correo se iba de caza y traía caza y había un pueblo que se llamaba Valverde de Pleno y de allí iba yo hasta dos veces en el día a vender los conejos Estaba a tres kilómetros y medio y los conejos perdíanse lo que trajeran Con eso, pues, a ver sacaba el dinero para comprar el azúcar, el pan Y ya está, pues, a ver Gracias por ver el video.